Buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta actividad tan hermosa que es el arte de pintar. Estamos en la segunda temporada de Unidos por el Arte, organizado por personas que realmente aman el arte, como es el Conservatorio de Arte de Mabel Blanco, de Mara Fernández y Mira Monteiro, a quienes les tengo mucho agradecimiento por haberme invitado a participar porque estábamos pasando por una temporada muy difícil todos aquí en este mundo y bueno, la actividad del arte, de la pintura no para, realmente no ha parado. Sí extrañábamos nuestro alumnado, pero sin embargo con las maravillas de la técnica ahora, de la tecnología, nos permite ingresar a cada uno de sus hogares y poder enseñarles y mostrarles todo lo que podemos hacer. Quiero agradecer al grupo de Unidos por el Arte que han estado haciéndome barra, que me han estimulado con sus mensajes, sus palabras, les agradezco muchísimo. Y bueno, el tema de hoy es pintar una flor, yo soy una profesora boliviana de La Paz Bolivia, he nacido en Bolivia, soy Eli Bravo, pinto desde hace como 25 años, pero he empezado a desarrollar técnicas porque me gusta investigar mucho y lo que más me gusta es realmente el arte fino, el arte que tiene mucho detalle. Amo el country, por ejemplo, adoro la Navidad porque se trabaja mucho country, se trabaja mucho detalle y esta técnica del Jacobian, que son en realidad pinceladas, esto permite que utilizar las técnicas antiguas que se utilizaban, por ejemplo, en las cortes del rey Jacobo, bueno, no sé mucho la historia, pero por lo que he un poco investigado, se utilizaban para hacer los grandes bordados de la tapicería, los muebles, las alfombras y todos los colores que se usaban eran característicamente más apagados, pero el principal motivo era el floral. Aparte de eso, yo he aprendido esta técnica del Jacobian, de las pinceladas en Jacobian, con mi profesora Maury Magnauton, a quien le mando un cariñoso saludo hoy, espero que me esté viendo, y ella, me pasé clases con ella, varios cursos para perfeccionar esta técnica y realmente es una de las técnicas que más me gusta hacer. Así que hoy día vamos a trabajar una flor, no sé el nombre de esta flor porque la encontré en internet, en la, ustedes saben, en Pinterest, y, bueno, no me acuerdo si fue en Pinterest o alguien me la pasó, pero lo importante es que la flor apareció y, bueno, ahí la tienen, a la flor está enfocando con la cámara, no sé si está todo bien, si, por favor, avísenme si no están, si no está captando bien la cámara, si me están viendo, si ya me conocen, no sé, de repente aparezco del cuello para abajo, eso avísenme, por favor. Te están saludando desde Argentina, te están saludando. Ah, muchas gracias. Ah, sí. Mabel, te mando un saludo. Gracias, gracias, Mabel, le mando un beso también. Mira, Montegro, también te está mandando muchos saludos. Muchas gracias. Sí. Entonces, como les decía, la flor la encontré por internet, me gustó la combinación de colores. Entonces, sobre ese, sobre esa paleta de colores dije, voy a trabajar en Jacobian. Y han visto que se puede hacer el diseño, cualquier diseño se puede llevar a la técnica del Jacobian. Como está en el plato terminado, como se puede ver, no se han perdido los colores de la flor, los naturales, pero sí he aumentado algunos detalles, como por ejemplo, firuletes, le he aumentado hojitas, le he puesto un poquito más de color en algunos lugares, he intensificado las luces, y bueno, ese es el resultado. Así que hoy día les voy a enseñar a trabajar esto. Y detrás mío, pueden ver, antes de que la cámara vuelva al lugar que corresponde, hay varias opciones del trabajo del Jacobian. Quiero mostrarles, porque es realmente maravilloso este arte. Por ejemplo, este es un portavinos, este es una canastita decorativa. Tengo también, se puede utilizar en cualquier tipo de superficie. Vean que se puede utilizar en superficies circulares, planas, con formas, en lo que ustedes quieran. Lo importante es saber acomodar el patrón para poder lograr una armonía en todo el trabajo, en todo el proyecto. Bueno, ahora nos vamos a venir a trabajar. Aquí tengo, por favor, denme un segundito para acomodar la cámara. Ok, está bien, espero que estén viendo. Bueno, tengo este color, yo trabajo con Deco Art, soy Helping Artist, entonces tengo que trabajar con esta línea. Y estoy utilizando el Teal Green, que es el 107, y el Colonial Green, que es el 081. He combinado estos dos colores para sacar el color de base. El tono, que es un turquesa medio apagado, es muy bonito, pero vamos a utilizar esta base y a directamente hacer el fondo con los colores que nos muestra el diseño. Yo tengo aquí el Hauser Light Green, que es el 131. Entonces voy a utilizar una esponjita. Esta es una esponja. Avísenme, por favor, si está bien ubicada la cámara. Ya. Esta es una esponja. Bueno, está bien viejita, como la pueden ver, pero la amo porque es... me saca una linda textura. Es una esponja redonda. Originalmente era redonda. La he dividido en cuatro partes y la voy a... es para la facilidad de manejarla. Entonces voy a cargar con el Hauser Light Green, que es un verde hoja bien clarito. Y simplemente en la paleta húmeda tengo el verde. Voy a aplicar. Voy a cargar con este color y luego voy a descargar sobre una superficie que esté bien limpia. Yo prefiero utilizar un azulejo, de esos de construcción, para que nos... para que sea fácil de limpiar también. Voy a descargar de esta manera, quitando el exceso solamente. Desde ya les quiero decir que la esponjita estaba húmeda y bien exprimida. Entonces me va a permitir trabajar con facilidad. Ahora voy a aplicar directamente a la... a la pieza. Entonces, veo que en mi proyecto la parte verde está como una media luna en la parte inferior de mi diseño, ¿ya? Entonces, ahí voy a empezar a descargar todito el color. Sin presionar demasiado. Es como hacer un ponceado. Las que saben hacer ositos, me imagino que... o usan la técnica del ponceado, saben cómo aplicar. Esto se hace con mucha suavidad y difuminando bien hacia los lados. La parte donde va el color intensamente, sí se puede ir golpeteando una y otra vez. Pero ya cuando voy subiendo hacia los lados, voy bajando la intensidad del ponceado. Así que esa es la manera en que he trabajado mi fondo. A veces utilizo técnicas como las pinceladas en slip, slap, que se llaman. Estas en cruz, con pinceles grandes, lengua de gato puede ser, o pinceles chatos. Pero me gustó cómo me deja esta técnica, el fondo. La textura es bien bonita, es suave, es muy... Yo la hago que sale muy finita. Si tengo que aumentar el color, voy aumentando en los lugares que falta. Si alguna, algún momento se les va la mano y presionan muy fuerte y el color que descargan está muy intenso. Entonces lo que pueden hacer es limpiar fácilmente con agua simplemente. Utilizan un pincelito, echan agua y con una toallita de papel seca levantan el agua y se acabó. Y vuelven a hacer. Entonces, miren, se va difuminando. No sé si la cámara puede captar esto, pero yo veo que ya está listo y voy a cambiar ahora de color. Voy a volver a lavar mi, enjuagar mi esponjita. Rubén, me la cambias. Estoy trabajando con mi hijo Rubén Arce, que también él pinta. Él es mi ayudante, mi hijo, mi psicólogo, es todo. Así que con él tenemos muchos proyectos juntos. Estamos trabajando también en un taller aquí cerca de mi casa. Mi taller yo lo cerré hace muchos años porque quise dedicarme un poco a mi familia. Ya he estado agotada realmente. Ahora ya estoy trabajando desde la casa, haciendo clases. Y también en el taller de Rubén estoy dando clases dos o tres veces por semana, de acuerdo a la cantidad de alumnado que hay. Bueno, ya he cargado con el color pink. Este es el petal pink. Este es un rosado bien fuerte. Entonces, lo mismo que hice con el verde voy a hacer empezando. Siempre empiezo la descarga donde el color está más intenso. Entonces, voy a empezar a descargar justo al medio de mi pieza. Y a partir de ahí voy a ir como dando, haciendo una espiral alrededor de esta forma circular, digamos. Voy dando golpecitos con el color, aumentándole en ciertos lugares. Se trabaja con muy poca pintura, entonces es fácil de hacer esto. No quita mucho tiempo ni tampoco es difícil. Así que... Y lo que voy a hacer es difuminar hacia los costados, a todos los costados. Ahora... Estoy en un lugar de mi casa donde hay mucha luz y está muriendo el sol, así que hay unos reflejos increíbles. Ahí. Bueno. Una vez que tengo ya el descargado, el color petal pink, y voy a ingresar hacia la parte invado, el área verde, que utilicé antes el verde, el Hauser Light Green, que es un color verde clarito. Entonces, una vez que tengo esto, ya se ha secado porque está haciendo calor por acá, utilizaré ahora pincel seco, un poquito de pincel seco con los mismos colores para integrar y para darle una mayor suavidad y que se empareje bien el color en cada uno de los colores sobre la pieza. Estoy descargando, miren, en un pedazo de tela de jean, descargo un poco, no todo, y utilizo pinceles de cerda dura, que son los pinceles chinos, como llaman. Y voy trabajando, igual. Yolanda Ríos, Tatia, te manda saludos desde Toronto, Canadá. Oh, un saludo a Yolanda, claro que sí, que nos conocemos tantos años con ella. Yolanda, te mando un saludo. Y cuando vengas, por favor, aparece por mi casa, que vivimos tan cerca. Ahí está. Ella también es una gran pintora. Yolanda ha aprendido cositas conmigo, pero ella me ha superado realmente. Ahí está. Estoy difuminando. Y es como que jalando el color hacia los costados un poco, dejando que la parte central quede más intensa. Lo mismo hacemos con el color verde. Y al final, una vez que ya, que no se nos vaya el tiempo haciendo la base, una vez que tenemos esto, calcamos nuestro patrón. Ahí está. No sé si ya lo pueden ver. Espera un segundo. Vamos a enfocar. Sí, sí. Tenemos problemas con la cámara, pero bueno. Algunos problemas técnicos. Sí, otros problemas técnicos, porque... Está un poquito esto, así, hay que ver. Ya. Ahora sí. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar nuestras pinceladas. Tengo acá los pinceles redondos. Ah, pero antes quería mostrarles, si se ve bien, espero que puedan notarse. Yo pongo en el patrón números a mis pétalos, porque creo que soy un poquito ordenada, entonces quiero mantener el orden y empiezo del 1 hasta el 5. Luego he calcado absolutamente todo, 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 todo el diseño. Y voy a empezar a trabajar con pinceles redondos. En esta técnica yo utilizo pinceles redondos. Estos que estoy utilizando son de Maureen McNaughton. Pero hay en el mercado, hay muchas marcas que sí pueden usar, pero Dios, soy media fan de Maureen, así que he comprado todos. Bueno, tengo aquí el pincel número 6, con el que voy a empezar el trabajo. Y también el número 4. Son dos colores, son dos pinceles para hacer pétalos y también las hojas. Lo que vamos a hacer ahora es preparar la pintura. Eso quiero enseñarles. La pintura para trabajar el Jacobian se utiliza diluida para que corra nuestro pincel. Yo utilizo, en este caso estoy utilizando el Malberry, que es el 294, que es un tono, ¿cómo puedo describirlo? Es como el color api, no sé si conocen el color api. Es el maíz morado. Como un maíz morado, así. Es un tono muy especial. Ahí está. Manda saludos a Carlita Bort. Muchas gracias. También les mando besos. Y voy a utilizar dos colores, el Malberry y el pétal pink con el que hice la parte de la base. Son dos colores con los que trabajaré. Y los dos los voy a colocar en la paleta. Ahora, yo utilizo una paleta humedad para hacer esta técnica. ¿Por qué? Porque los colores, cuando están diluidos, tienden a secarse rápidamente. Aunque pongamos el diluyente, ¿no? A veces es un poquito incómodo. Pero le voy a poner unas dos gotas. Quiero que vean. Ahí está la paleta. He puesto dos gotitas de... En este caso estoy poniendo diluyente por el calor. Yo generalmente trabajo con agua. Con agua destilada. No es necesario poner diluyente aquí en mi ciudad porque La Paz tiene un clima seco. Y no necesito, la verdad. No hace mucho calor ni mucho frío, entonces... Pero hoy día, anormalmente está haciendo mucho calor. Así que he decidido utilizar el diluyente. Aquí también voy a poner otras... Unas dos hojitas. Porque estos colores pasteles tienden a tener blanco en su... En su composición. Entonces, el blanco seca muy rápido. Es muy pastoso. Así que ahí están los dos colores con los que voy a trabajar. Primero los pétalos. Y nos vamos a ir ahora a humedecer el pincel. Ahora, miren. Tengo acá, empezando del pétalo 1 hasta el 5, para medir y saber qué tipo de pincel necesito. Yo tengo que probar. Por ejemplo, pruebo en seco el pincel. Si tengo una pincelada ancha, podría hacerla así, digamos. Pero no es el caso. Puedo hacer en dos pinceladas con el color... El pincel redondo número 6. Empezando de un lado y terminando en el otro. Pero sin abrir mucho para que no me deforme la pincelada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cargar... Es mojar mi pincel, humedecerlo. Pero no tiene que estar chorreando agua. Simplemente descargar en la toalla húmeda. Y ese es el secreto también del Jacobian. No utilizar una toalla mojada para... O perdón, seca para descargar la humedad del pincel. ¿Por qué? Porque la toalla seca empieza a absorber toda la humedad. En cambio, yo quiero que quede un poco húmedo para que corra la pintura. Así que cargo... Primero voy a cargar en este caso el petal pink, el color más claro. Porque veo, según el diseño y ustedes pueden ver en la fotografía que envié, la base del pétalo es clara. El borde superior es oscuro. Entonces, voy a cargar de esa manera. No así. No así. La forma de cargar es de lado. Es como empapando el pincel. Cargo de lado y descargo lo que me queda. El exceso, digamos. Pero aquí creo que ha quedado un poquito húmedo. Así que voy a volver a cargar. Cargo de lado. Descargo. Puedo descargar aquí o en mi paletita o en mi azulejo. Y cargo la punta del pincel en el color oscuro. En el mulberry. Y miren cómo tiene que ser la carga. Tiene que ser bien cargadita la punta. Y descargo en la paleta. No en la paleta, perdón. En el azulejo, en una... Donde tengan que descargar. Hago tres puntitos, nada más. Porque esa es la cantidad que voy a necesitar descargar. El resto no. Y empezamos a trabajar la pincelada. Para trabajar esta pincelada que es ancha, voy a ir a un extremo izquierdo. Y voy a abrir un poquito el pincel. Y jalo, 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 jalo. Con mucho cuidado, con mucha suavidad, hasta llegar a la base. Vuelvo y con esto estoy haciendo la primera pincelada. La segunda pincelada que va a venir al lado. Ahora, ¿qué hago? Voy a limpiar. No es necesario que laven el pincel. Si está muy sucio, sí lávenlo. Pero voy a limpiar la punta. Vuelvo a cargar el petal pink, el color rosa claro. Vuelvo a poner, a meter la punta en el tono más oscuro, en el color vino. Ay, yo no me salía hace rato ese color. Es el vino. Y hago lo mismo. Abro, abro el pincel y jalo en la forma que tiene mi pétalo. Y termina en una punta. Eso es lo que tengo que hacer. Una vez que hago esto, por ejemplo, aquí estoy haciendo una sola descargada. Ahora les voy a explicar por qué. Porque estos colores son muy cubritivos. Y estoy trabajando sobre una superficie clara. Pero cuando trabajo sobre superficies oscuras en Jacobian, a veces tengo que hacer dos veces la pincelada. O sea, esperar que seque y volver a hacer la otra. Aquí tengo adelantadas ya unos pétalos. Que ya después les voy a explicar. No se preocupen que vamos a hacer todo. Aquí ya he hecho la misma operación. De jalar mis pinceladas. Empezando del pétalo, el primer pétalo, el segundo y el tercero. Que tienen la misma operación. Bueno, ahora, lo que realmente embellece el Jacobian y la técnica que ustedes van a llegar a amar, porque es relajante, es terapéutica esta técnica, es el trabajar con el liner. Estoy trabajando con un liner cero de pelo largo. Este es un liner que se utiliza también para hacer el script. Para hacer... Hay una técnica ahora que usan para escribir. Lettering. Para el lettering. Utilizan mucho estos pinceles. Entonces, voy a cargar los mismos colores. Voy a trabajar con los mismos colores. Voy a empezar a trabajar con el claro. Voy a cargar el pincel. Obviamente que tengo que diluir un poquito más. Un lugar de mi pintura voy a... Le voy a... La voy a humedecer con un poquito de agua para que me corra el pincel. Y pruebo. Dile que muchas gracias al Miguelito. Por su culpa estoy aquí. Ay, Miguel. Hasta que me convenció. Sí, muchas gracias. Miguel ha insistido tanto en que hacemos en esto. Mara Ufilia dice, me encanta cómo explicas. Yolanda, la propia explica y enseña una belleza. Es la mejor. Muchas gracias. Bueno, seguiremos. Ya me voy a encargar de contestar una por una. Ahora, tenemos aquí el trabajo del liner. Pero ahora lo interesante es que tenemos que llegar a trabajar las partes. Estamos cubriendo con los colores que... Con los que hemos empezado a hacer la pincelada gruesa, ¿no es cierto? Pero ahora, para trabajar las áreas, una área tiene que ser más clara que la otra. No voy a trabajar hasta aquí voy a... Porque hasta ahí más o menos llega el color claro, ¿no? Voy a trabajar suavemente y voy a ir jalando. Y esta es la parte terapéutica de esta técnica. Porque a uno le empieza a gustar hacer el liner, a trabajar con liner. Además que nos sirve también para mejorar nuestro pulso, para mejorar nuestra línea. Ahora, fíjense, yo manejo el liner. El agarre es bajo, no es medio ni alto, porque al agarrar como si fuera un lápiz o una virola, yo puedo tener la seguridad del trazo, ¿no? Solo cuando tengo que hacer trazos muy largos, sí, utilizo de otra manera. Pero ahora, miren, van avanzando con el color hacia... Del medio para arriba, un poquito más. En la técnica del Jacobian se utilizan los colores para hacer el refinado, que se llama esto. Trabajando los dos, ambos colores. Uno tiene que ir hasta la mitad de la... Si este pétalo, la mitad es acá, tenemos que subir un poquito más arriba. O sea, como decir, tres cuartas partes. Voy a volver a cargar. Vean que no he cargado desde que empecé a refinar, así que... Y si ven que está muy cargado el pincel, lo descargan en la paleta un poquito y volvemos. Porque tenemos que subir un poquito más. No se olviden que esto seca y se va a emparejar el color. Marisortino dice, muy interesante y explicaba bien. Muchas gracias. Carmen Zapata es la mejor profe del mundo mundial. Felicidades. No, ya ven que tengo una barra. Sí, es que de mucho tiempo estoy apareciendo en los medios. He trabajado muchos años en la televisión internacional de mi país. Entonces, mucha gente me conocía, pero los años pasan. Y a veces uno se cansa. De tanta actividad. Lo único que yo quería era volver a mi casa y pintar cositas para mí. Pero no se ha podido porque mis alumnas han seguido fieles. Y venían a... Vienen a pintar conmigo acá. Bueno, ahora con la pandemia hemos tenido que suspender clases y hemos dado clases por Zoom. Y estoy dando clases por Zoom a algunos grupos. Pero las que se atreven y se cuidan mucho, vienen. Bueno, aquí estoy. He terminado de refinar. Estoy trabajando con este tamaño de pincel porque para hacer luces o dar otros colores, yo utilizo un liner mucho más finito que es el 5 ceros o el 3 ceros. Ahora, voy a cargar el color vino, que es el mulberry. Descargo un poquito. Voy a mezclar con agua. Y lo que voy a hacer ahora es... Vean que esta parte no está muy bonita. No está muy bien hecha. Entonces, esta es mi oportunidad de amononar, como se dice, o arreglar los defectitos, los pequeños defectos. Y darle la forma que quiero a mi pétalo. Y antes que seque la pintura, voy bajando. Esto es para que no se quede un cordón de color. Simplemente para ir jalando poco a poco. Porque el color tiene que invadir un poco la parte clara, ¿no? Este color oscuro. Así que bajamos suavemente también. Y con mucha paciencia porque el mulberry es un tono muy oscuro. Entonces, si empezamos a entusiasmarnos, vamos a tener un pétalo diferente. Ahí está. Una vez que hacemos esto, estamos trabajando el primer pétalo. Vean. Y este color no lo voy a bajar tanto. ¿Por qué? Porque voy a dar unas cuantas pinceladas así más espaciadas, ya no tan tupidas, para que se note la textura solamente. Y ahora con el color blanco, voy a utilizar blanco ahora, blanco puro. Voy a cargar en mi paleta un poquito de blanco y voy a diluir para trabajar. Ahora sí voy a utilizar un 5-0. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Baili dice Eli Bravo, la más capa, muy capísima. Muchas gracias a todas. Realmente les agradezco que estén viendo tantas personas que no pensé que verían. Soraya me dime un abrazote desde República Dominicana. Ay, Soraya, sí, tantos años que no nos vemos. Pero un día nos vamos a ver, amiga. Y nos vamos a abrazar y nos vamos a contar todo. Bueno, miren, estoy cargando con el 5-0, estoy trabajando, que es un pincel sumamente finito, también de pelo largo. Y voy a trabajar empezando de la punta del extremo, del más finito del pétalo, voy a ir hacia el centro, pero ahora ya no voy a hacer tan largas mis pinceladas, sino que voy a darle como un toque clarito a ese lugar. Es como que va degradándose el color de oscuro a claro, pasando por el medio. Si estamos hablando de valores, estamos con un valor oscuro, un medio y un claro. Así que ahí tenemos. Y otro detalle también de estos pétalos, fíjense, no es difícil esta técnica. Hay que tener paciencia, solamente ¿qué requiere? Que requiere un poco de delicadeza, requiere tal vez de ser perfeccionista. Y uno aprende a ser perfeccionista trabajando con el Jacobi. Miren, ahí, ahí lo dejo, no voy a ponerle más. Simplemente lo que voy a hacer ahora es con el pincel liner más gruesito, que es el cero, voy a hacer unas nervaduras que tienen los pétalos, que son más gruesitos, ¿no? Y son blancos. Y voy a jalar un par de nervaduras. Que se noten. Si pierden el color, volvemos a pasar. Ahí está. Esa sería la primera parte de cómo trabajar los pétalos. Todos los pétalos se trabajan de la misma manera. Los pétalos los trabajamos de la misma manera. Ahora, los únicos pétalos que trabajan de distinta forma es el 5 y el 4 y el 5, que ahora los voy a hacer para que ustedes puedan tener idea de qué les estoy hablando. Ahora estos pétalos yo los voy a cargar un pincel número 4. ¿Por qué? Porque tengo una pincelada cortada aquí. Cuando tengo que trabajar este pétalo, voy a trabajar haciendo tal vez unas tres pinceladas. ¿Ya? Lo mismo acá, unas dos o tres, porque son pinceladas truncas. Es, empiezo acá en la parte exterior, digamos, a descargar la pintura, pero tengo que bajar hacia el centro. Y me tiene que quedar perfecto. Espero que quede bien. Así que voy a... Jimena Larroca dice, mi querida, pues lo espero con antes volver a pasar clases contigo. Yo también espero que vea que aparezca. Que lo voy a habilitar. Sí, tenemos que hacer mucho country navideño. Bueno, aquí tengo el color claro, o perdón, el color oscuro voy a cargar ahora en el pincel y lo voy a descargar a un ladito. Así como hemos hecho antes, ¿no? Voy a... Ahora voy a meter la punta en el color claro. Es al revés. La cargada es al revés. Es como... Es con los mismos colores, pero al revés de los otros pétalos. ¿Por qué? Porque esta parte me tiene que quedar más clara. El pétalo 4 está debajo del pétalo 5, entonces por eso es que estoy haciendo en esta forma. Ahora hago esto. Abro mi pincel lo más que puedo y jalo... Hasta ahí. Utilizo a veces, cuando son pincelados muy difíciles, utilizo el masking tape. No sé si conocen el masking tape, que es un masking líquido. Que se pone, es una goma que se pincelea sobre la parte que no quieres que se ensucie. Entonces, esa gomita hace que, una vez seca, se vuelve como una película. Y permite que puedas trabajar más cómodamente. Lo mismo voy a hacer aquí. Pétalos. Que están más troncos. Eddie Gallardi, felicita, estoy muy feliz de verte en pantalla y que te estén viendo también desde muchos países, compartiendo tu talento y lo excelente, maestra, que eres. Uy, qué amorosas. La Rosanita López, hermoso profe, como siempre felicidades. Vania Huachaya, desde el estado de Washington, mirando a una artista maravillosa. Me siento tan afortunada de decirle a su alumna. Gracias, Amabel Blanco, por compartir con nosotros hasta magníficos artistas. Gracias, gracias, Vania. Qué recuerdos tengo de ti. Espero, pues, que pases clases conmigo. Ella fue una gran ceramista ahora. Ha empezado trabajando conmigo, pero la cerámica la conquistó. Bueno, ahora trabajamos este pétalo, el más grande, el cinco. Y hago, porque me queda la pincelada un poquito más fácil de hacer. Estos pétalos troncos siempre me dan problemas, pero, bueno. Cargamos. Ahora estoy usando un pincel más pequeño. Estoy usando el cuatro para hacer las partes más pequeñas también. Eso de acuerdo a cada uno de los pétalos con los que tengamos que trabajar. Es bueno recordar que el patrón y la lista de materiales van a quedar en la página del conservatorio de Mabel Blanco. Qué bien. Gracias, Mabel. Qué buena idea. Y si alguna vez quieren consultarme algo sobre este y quieran hacer el proyecto, me pueden escribir al Facebook, me pueden mandar un mensajito. Bueno, ahora empezamos a refinar lo que hemos hecho antes, ¿no? Lo que voy a hacer primero es trabajar, esperando que seque esto, vamos a empezar a pintar los otros pétalos que ya están, que están sequitos. No hagan pinceladas muy largas y van rellenando de a poco y en forma de abanico. Fíjense que para los pétalos la forma ideal es trabajar extendiéndonos en la dirección de un abanico, como formando un abanico. No sé si entienden esa parte, pero a mis alumnas siempre les digo que piensen en un abanico que tienen que rellenar con rellitas. Así que vamos a poner un poquito, a ver si se seca rápidamente. Preguntan si puedes mostrar otra vez cómo cargas el pincel. Claro que sí, voy a mostrar. Cuando hagamos las hojitas, ahí les voy a mostrar. Ahora quiero apurarme para terminar la flor porque la florcita, digamos, es el centro, ¿no? De este proyecto. Miren. Entonces así van suavizando, aplastando el pincel para que descargue bien el color. Ya les dije que trabajamos desde unas tres cuartas partes del área que tenemos que refinar. Tienen que estar cubiertas. Pero no se olviden que donde pusieron el color oscuro tienen que trabajar con el oscuro. Si pusieron color claro, con el color claro. Así que yo insisto en con el refinado para que quede todo bien cubierto y bien bonito. Si de repente lo estoy haciendo un poquito rápido, es para que nos alcance a ver el terminado del proyecto. Así vamos jalando. Siempre pruebo en, por ejemplo, ahí está mal. Lo que ahí está mal. Descargué mucho. Para eso voy a utilizar cualquiera de los pinceles para limpiar. Limpio con agua simplemente. No hay que dejar que se seque. Y esperar a que seque para que quede bien. No sé dónde puse mi pincel flotador. Dejando que seque bien y continuamos. Mientras seca ese vamos a darle formita a este otro pétalo. Lo vamos a arreglar. Va a quedar bonito. Igual, en dirección a la pincelada. El refinado es en dirección a la pincelada. No podemos cambiar. Porque ahí sí nos sale algo feo. Jalamos solamente con liner. Te mando saludos, María Elena Toro. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que se han dado ese trabajo. Yo sé que, bueno, las personas que me saludan tal vez me conocen o han sido mis alumnas. He tenido muchas alumnas en todo este trayecto de mi vida. Y me encanta escuchar sus nombres, ¿no? Ahora que no las he visto tanto tiempo. Bueno, ahí estamos. Vean que se va cubriendo fácilmente. Depende del pincel con el que se trabaja. Y han visto que cuando descargo la pintura se nota bien clarita y se va al secar. Va oscureciendo un poco. Así que no se preocupen de que si hay lugares que no... Pareciera que no ha pasado el pincel, pero sin embargo sí pasó. Lo que pasa es que tenemos que esperar a que seque. Hacemos lo mismo con el borde de los pétalos. Les dije que esto nos ayuda. Ya no necesitamos borrar la calca que hemos utilizado para transferir el diseño. Ya no. Simplemente la borramos con una pinceladita de liner. Antes que seque, vamos a jalar. Mari Sortino pregunta. Yo vivo en el kem y el kem es muy seco. ¿Qué recomiendas para que no se seque la pintura? En los pinceles mientras trabajas. Tal vez utilizar el extender. El extender es una buena medida. Aquí en La Paz hay mucha sequedad. Yo trabajo tranquilamente con agua. Tranquilamente. Solo cuando en La Paz hace calor, se vuelve el clima más seco de lo que es. Entonces, ahí sí necesito el extender. Ahí. Lo que estoy haciendo es, aquí les voy a mostrar, aquí se ve mejor. Es dándole forma a cada uno de los pétalos. Este pétalo, el número 3, queda delante del 2. Entonces, tengo que sacar eso solo con el liner. Lo vamos a hacer. Ahora, este queda atrás, dijimos, ¿no? Entonces, voy a hacer, lo primero que voy a hacer es formar mi pétalo. O sea, voy a lograr rescatar la forma del pétalo solamente con el liner. Y jalar un poquito más en este borde izquierdo el color. Para que se vaya a notar la diferencia, o sea, de la posición de los pétalos. Y quiero que a todos mis compañeros que han estado participando en Unidos por el Arte y que han tenido sus participaciones tan, que según lo que he escuchado, porque no he podido ver todo, todos han hecho buenos trabajos, lindas técnicas, técnicas para mí que jamás en la vida había visto, pero sin embargo, me han gustado. Quiero, tal vez, pedirles disculpas porque a veces no puedo conectarme al chat del grupo porque yo termino muy tarde de hacer las cosas. Quiero explicar, creo que merecen una explicación porque ustedes siempre me están apoyando. Lo que pasa es que todo este tiempo yo he estado haciendo trámites y realmente estaba muy ocupada saliendo al centro, haciendo muchos papeleos. Mi esposo ha muerto hace un año y estábamos haciendo el asunto de la declaratoria de herederos que es totalmente engorroso. Y como hemos estado en pandemia y la cuarentena ha durado mucho, no se podía hacer nada. Y cuando abrieron las oficinas, tuve que aprovechar de hacer todo lo que no había podido hacer en cuatro meses. Así que por esa razón yo llegaba cansada, muerta de cansancio y no veía nada. Y veía cuando ya todo había acabado. Pero, sin embargo, son grandes artistas a los que yo admiro mucho. Muchos de ellos los conozco. Aquí voy a arreglar un poquito porque se ha venido muy abajo. Ahí está. Ahí tenemos los tres pétalos. Vamos a poner el blanco también. En la parte de la base del pétalo vamos a poner el blanco que hemos utilizado en los otros. Pamela Iris Godoy Soto desde Chile. Ah, sí, Pamela. Y mi mamá también trabaja maravilloso. Flavia Modas dice, precioso, cómo está quedando. Explica muy bien. Agradecida por la clase. Saludos desde Buenos Aires. Qué lindas, qué lindas, escucharlas. Sí, extraño también a muchas de mis alumnas en Chile. Ya no he podido volver a hacer cursos allá. Pero bueno, ahí está. Estoy trabajando con el cinco ceros. Es un poquito cansador hacer con el cinco ceros porque como es tan delgado, pareciera que no pinta mucho. Pero más bien que el área que vamos a trabajar es pequeña. Cuando uno está trabajando el Jacobian, al principio como que se impacienta. Pero luego, una vez que aprende la técnica, es la forma más curativa, sanativa. No sé de qué puedo, cómo puedo describirla. A mí me calma, realmente me calma trabajar esta técnica. Ahí está. Porque se puede corregir todo con el liner. Todo lo podemos corregir. Ahora voy a hacer las, voy a jalar estas nervaduras sobre el pétalo que son bien gruesitas. Y esta tiene como cuatro. Empezando. Siempre en dirección a la pincelada, por favor. Ahí. Creo que he hecho una de más. Ay, ¿por qué? La vamos a borrar. Estoy borrando con un pincel chato. Pueden utilizar un pincel que esté húmedo, simplemente. Para borrar, limpiar, lo que se han equivocado. Y si algo no les gusta, lo cubren con liner. Esa es la forma. Ahora, este que viene encima, está de lado y no está tan intensamente claro. Entonces, este lo vamos a dejar acá. Pero sí las nervaduras vamos a hacer con un color más claro, que es el Poodle Skirt Pink. A ver, ¿qué nombre? Creo que tengo muy poco tiempo ya. Pero lo que vamos a hacer es ponerle el color Poodle Skirt acá. Simplemente una, dos y tres. Este está más claro. Miren, ya no tenemos mucho tiempo, pero ya han entendido la forma de trabajar, en la técnica. En esta parte, aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los pinceles, en los pétalos grandes. Vamos a trabajar el oscuro, pero siempre en la forma de la pincelada, en la dirección que tiene. Y la parte clara también bajamos, de la misma manera. Vamos a trabajar esto, que no es difícil, es bien fácil. Y voy a utilizar simplemente el... Ah, no, primero vamos a hacer un flotado. Vamos a trabajar con un pincel número 12, un flotador. Que lo tengo aquí. Cargamos, para las personas que nunca han hecho un flotado, se carga la pintura de lado. Se carga una esquina, se descarga bien. Y lo que voy a hacer es trabajar un flotado, pero bien sutil. Viniendo de acá y jalando hacia arriba. Trabajen como si fuera esto, un liner. Listo. Y con la parte que no tiene el pincel, que no tiene color, van difuminando hacia arriba. Y así les queda esa, como esa lucecita verde que tiene, ¿no? Ahí. Luego, voy a trabajar con el soft black, que es un café bien oscuro, casi negro. Y vamos a hacer el estambre. Simplemente son unas rayitas, unas más grandes que otras. Y a continuación, hacen como unas pinceladitas cortas. Y esperan a que seque. Esperamos a que seque. Para trabajar la hoja, ya hice la pincelada. Ahora, las que querían aprender a hacer la pincelada de hoja. La pincelada de hoja también tenemos que cargar de la misma manera como hemos cargado el color. Por, no, perdón, no es ese, es el, el, vamos a hacer, no, es el abocado. Ok. Bueno. Aquí está hecha la pincelada. Espérenme un minutito y yo les voy a volver a hacer la pincelada con el pincel grueso. Pero se carga de lado. Dijimos que se carga de lado. Cargamos de lado. Y la punta, a ver, quiero que vea la, quiero que, no estoy enfocando a la cámara. Se carga de lado el pincel. Y la punta se coloca bien, se sumerge la puntita. Y se descarga tres puntitos. Nada más. Esa es la única gracia, digamos. Y volvemos a hacer, aquí voy a volver a hacer la pincelada. Y se jala. Ya, ahora. Hice lo mismo con dos colores. Es el, el Hauser Dark. Oh, perdón. No es Hauser, es el abocado. Abocado, que es el de, el 052. Y he hecho una mezcla de Soft Black más abocado para la parte oscura. Esto, he dado dos pinceladas, aquí se dan. Esta ya está refinada con los mismos colores. Aquí solamente tengo que darle la luz. Y para darle la luz, porque es una pincelada de lo más básica, voy a utilizar el, el Hauser Dark Green. El color con el que hemos flotado esto. Y con el que hemos hecho esta parte del, de la, del fondo. Y voy a jalar la luz. Entonces, mire, empiezo en la punta con pinceladas bien cortitas. Y estoy utilizando el pincel más, más delgado que es el 5 ceros. El liner 5 ceros. Y voy bajando suavemente. Pero abriendo el pincel, o sea, abriendo la, la forma de, de la pincelada con, como un abanico. Esa es la gracia. Y ahí voy iluminando la hojita. Fíjense que es una técnica un poquito morosa, digamos, pero es, yo les aconsejo que la, la desarrollen porque es hermosa. Es, y van a ver que les va a dar, les va a dar gran satisfacción. Y luego, con el mismo color, jalo la nervadura. Y ahí tenemos una, una pincelada, o una hojita ya lista. Ahora voy a, voy a volver al estambre y con el color oscuro que es el Hauser Dark, o perdón, es el Soft Black. Es el café oscuro, que es un, es entre café y negro. Y voy a cargar un poquito y descargo, bien descargada, en la, en la paletita. Y le voy a hacer una sombra. ¿Qué, para qué? Estoy haciendo esto para meter, para darle profundidad a esta parte del estambre. Estoy metiendo hacia adentro. Bueno, la parte de las, de la, de la flor de lado, se trabaja de la misma manera, utilizando los mismos pinceles y jalando, empezando de acá, cargando primero el, el pétal pink y el blanco. Si necesitan alguna indicación, si necesitan alguna indicación, pueden comunicarse con, conmigo, por el Facebook, o también las chicas que viven, o las amigas que viven en, en La Paz, o en, en mi país. Lo pueden hacer a través de atmósfera, que es la, la, el taller donde yo trabajo. Es el taller con el que estoy trabajando hace unos tres años ya. Así que ellos están preparando también los colores. Bueno, amigas, ¿qué más les puedo decir? Eh, lo demás, eh, les voy a mostrar en la pieza ya terminada. Cuando quiero hacer los firuletes, trabajo con liner y trabajo con los mismos colores de la flor. Estoy como armonizando todo el paquete. Lo mismo acá, hacer las, los tallos, los, eh, y también los cépalos de esta flor, de esta parte de la flor, la flor de lado, se trabaja con un pincel redondo número dos, por ejemplo. Se hace la misma carga y se trabaja con pincel dos. Así que lo demás es más fácil, más, eh, lo más complicadito era esta flor abierta. Y bueno, la hoja que ya la tienen, ya la, ya les he enseñado. Hacer los cépalos, hacer la, el trabajo de la, de los, de la carga contraria, que vendrían a ser estos pétalos, porque están como que volcados. Y eso sería, me hubiera encantado tener una hora más para terminar, pero sé que no se puede. Y quiero agradecerles a toda mis, a toda mi hinchada, como dicen, a toda la turma, porque han sido, para mí ha sido muy emocionante volver a las cámaras y volver a estar en contacto con el público. Les agradezco mucho por haber participado de, de este curso. Las alumnas que puedan, las personas que quieran, como les dije, cualquier, eh, consejo o cualquier duda que tengan sobre la técnica, escríbanme al Facebook, yo les voy a detallar, incluso les, puedo mandar también instrucciones si necesito. ¿Está bien? Así que tengo muchas otras, eh, muchas otras, eh, cosas que decirles, pero sé que no hay el tiempo, que, eh, amo mucho esto, el arte, amo mucho la pintura, y especialmente quiero agradecer otra vez a Mabel, a Mara, a Mira, a todos mis compañeros del grupo, y pedirles, por favor, que no, que nos mantengamos siempre haciendo este, estos eventos, porque, eh, o esto une, no solamente nuestra, nuestro arte, sino une, une también corazones, une emociones, así que, espero que podamos hacer algo para Navidad. Les agradezco mucho y les mando muchos cariños. Desde La Paz Bolivia les mando un abrazo lleno de bendiciones. Hasta luego, amigas.